Un cordial saludo en este sábado en el que la Iglesia conmemora la fiesta de San Mateo Apóstol. Hoy el Evangelio de San Mateo precisamente nos narra la vocación, el llamado que Jesús le hace a Mateo, este recaudador de impuestos. Se dice incluso a nivel de la historia de la Iglesia que es el primer escritor de los Evangelios sinópticos. Por eso hoy en este pasaje nosotros encontramos un llamamiento al amor, porque Jesús vuelve a tocar el corazón de aquellos que están más apartados, de aquellos que necesitan de la bondad y de la misericordia de Dios. Ahí se cumple esa misión de Sor Faustina Kowalska en ese diario donde habla de las manifestaciones de Jesús Misericordioso. Donde dice cuán más grande sea el pecado y cuantos más pecados tenga este ser humano, mayor será la bondad y la misericordia de Dios. Por eso hoy Jesús de manera clara y decidida llama a este hombre y lo llama y de una vez le encomienda una misión porque es capaz de tocarle el corazón. Le dice Jesús ven y sígueme. Y Mateo en el contexto de una cena que invita al Señor y por supuesto Jesús sigue siendo criticado, toma la decisión de manera libre y voluntaria para seguir al Señor. Hoy Jesús te está llamando, hoy Jesús te dice ven y sígueme, es tu decisión. Recuerda la decisión que tomes hoy será clave para construir el mañana. Toma la mejor decisión y el Señor te ayudará en el diario transcurrir de tu vida. Toma la mejor decisión, toma la opción fundamental por Cristo. Y todas tus situaciones, todos tus proyectos, tu familia, tus proyectos, tu trabajo estarán bajo la luz del Espíritu de Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia. Recuerda el Señor te está llamando, te está diciendo al oído ven y sígueme. Que la Santísima Virgen María en este día nos acompañe para tomar de manera libre y voluntaria esta decisión. Y el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.